El trigo entre muchas flores ha elegido a la amapola Y yo elijo a mi Dolores, Dolores Lolita Lola Y yo, y yo elijo a mi Dolores, que es la flor más perfumada Dolores Lolita Lola El cadeto de tu hermano, que no me venga con leyes Espa, yo, yo soy gitano y tengo sangre de reyes Espa, espa, yo, yo soy gitano Que tengo sangre de reyes en la palma de la mano A los lisos de mi cara les voy a poner candado Por no ver las cosas raras de ese niñato chalado Por no ver las cosas raras de ese niñato chalado Que apunta y que no dispara POM, PORO, 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 Gracias por ver el video.